Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver la reseña del Señor de los Anillos, el juego de rol, que no deja de ser la versión para Daños and Dragons 5ª edición de El Anillo Único 2ª edición que tengo por aquí detrás y también lo que es la 2ª edición de Aventuras en la Tierra Media que lo tengo ahí detrás. Nos encontramos ante un juego que es el heredero de dos juegos que ya sabéis que están muy arriba en mi top de juegos de rol. No ya solo porque junte lo que son la ambientación, una de mis ambientaciones favoritas, no solo porque junte unas reglas tan elegantes y tan sencillas de usar como son las de Daños and Dragons 5ª edición, sino también porque es, digamos, la ambientación de El Señor de los Anillos, las novelas, la historia, algo que me ha marcado desde la infancia. Por lo tanto, ya sabéis que mi primer juego de rol fue M.E.R.P., Middle Earth Role Playing, el juego de rol de la Tierra Media, basado en Role Master, y el hecho de que cualquier juego de El Señor de los Anillos pues ya tenga un hueco en mi corazoncito es importante, pero es que si luego encima se hace tan bien como lo está haciendo en Epitelo y todas las personas que trabajan en estos juegos, pues aún más. Bueno, pues hoy os voy a traer la reseña de este libro y vais a ver, como siempre, todo lo que es el contenido del libro de principio a fin. Luego voy a daros mi opinión, que mi opinión va a tener bastante preso también la comparativa con estos dos libros de aquí. Y luego voy a leer vuestros comentarios, ¿vale? Por cierto, una cosa que quiero comentar es que, aunque ya veréis que habrá cosas que igual no las comento tan en profundidad, aunque voy a comentar todo el libro, porque son cosas que son iguales en Anillo Único 2ª edición. Así que os recomiendo que también veáis esa reseña cuando podáis, después de ver esta reseña. Si os ha quedado alguna duda, alguna cosita de lo que es esta edición, esta nueva edición e implementación de este viaje por la Tierra Media de Tolkien. Así que vengamos a empezar con el contenido. Primero la portada. La portada que podéis ver sale Gandalf, pues lanzando un pájaro y atravesando un arco de piedra. El juego de rol del mundo de Señor de los Anillos para la quinta edición. Basado en la obra de Tolkien. Veis que no pone Años and Dragons, pone solo la quinta edición, porque ya sabéis por el tema de copyright y tal, viene arriba también en quinta edición. Luego vemos el lomo, que es un lomo curvo, donde viene el Señor de los Anillos, el juego de rol, el logo de Debir y de Freelick, de Fría Liga. Y por detrás tenemos pues esta especie de cenecilla y guay, con lo que es la introducción, el logo de Freelick, de Debir, de Middle Elf, que esto es básicamente los propietarios de la licencia de Señor de los Anillos. Y esto es Sofitiquetes Game, que son los que pueden realmente hacer o licenciar el juego de rol, que digamos que lo tienen originalmente, son los que licenciaron a Cubicle 7, cuando hicieron Aventuras de la Terra Media y Anillo Único 1ª edición, y fueron los que eran licenciados a Freelick, a Fría Liga. Así que bueno, pues básicamente esto sería lo que aparece en la portada. Y cuando abrimos, ¿qué nos encontramos? Pues ya veréis que es algo que si visteis la reseña de Anillo Único 2ª edición, pues vais a ver que es exactamente lo mismo. Vais a ver que es el mapa por este lado, la guarda, y por este lado el mapa con los colores. Ya sabéis que en este juego, en los viajes, pues ahí tenéis, digamos, lo que sería la peligrosidad de las zonas, y aparte hay algunas zonas que veis que tienen como una especie como de numeritos, y veis como está como remarcado y tal. Esas zonas, pues básicamente es que hay más peligrosas o normal, son zonas un poco más peligrosas, ¿vale? Una vez que pasamos esa página, ¿por qué nos encontramos? Nos encontramos lo que serían los créditos, y pasados los créditos, pues ya el índice. El índice de contenidos ya veis que no difiere del Anillo Único, en el sentido que tiene este formato típico de Free League, de Free Aligan, ¿vale? Que viene por el índice de capítulos y todo el contenido, y en formato pues con la imagen de lo que es la portada, y en formato pues así, que parece que tiene mucho aire, pero a su vez es súper bonito lo que es el interior, ¿vale? Y luego cada capítulo pues tiene una imagen a doble página, como por ejemplo esta de aquí, donde se ve el prólogo, y que va diciendo pues un poco que es lo que ofrece, que es lo que... Bueno, más que lo que ofrece, digamos que es una pequeña introducción visual de lo que va a ofrecer el capítulo, ¿vale? Bueno, aquí tiene este prólogo, este prólogo que empieza aquí, ¿vale? Este prólogo pues te cuenta que el juego, al igual que te dice Anillo Único, segunda edición, está ambientado en el año 2965, de la Tierra de la Tercera Edad, y que básicamente son, algo más de 20 años después de la batalla de los cinco ejércitos, ¿vale? Se supone que es el crepúsculo de la Tercera Edad, y es la misma época del Anillo Único, segunda edición. Esta parte, la verdad, si habéis leído la parte de Anillo Único, pues vais a ver que es exactamente igual, ¿vale? No viene en esta parte la estructura del juego, pero sí que te explico un poco que está basado pues en las reglas de quinta edición, ¿vale? Y tienen pues estas, Gandalf en el agujero de bolsón cerrado, y bueno, pues básicamente hasta aquí llega el capítulo ya y empezará el nuevo capítulo, que es el de nuevas reglas. Este capítulo, aparte que tenéis ahí a los trolls y demás, este capítulo ya sí que cambia respecto al Anillo Único. ¿Por qué? Por aquí te va a decir la estructura del juego, que básicamente pues es el combate, te explica lo que son los concilios y el viaje, pero obviamente no te explica cómo son las resoluciones de acciones, porque esa es una cosa que se especifica del Anillo Único. Y aquí las reglas, esta es una cosa importante, ya sabéis que las reglas de este juego, al igual ocurría en Aventuras en la Tierra Media, son las de Daños al Dragon 5ª edición, por lo tanto necesitáis o el SRD o un manual de Daños al Dragon 5ª edición pues para poder saber cuáles son las reglas, ¿vale? Esto no te lo voy a explicar aquí, ¿vale? Veis aquí la compañía, la compañía te explica que básicamente pues cuando se junta la compañía y el grupo pues se le da a unos puntos de comunidad comunes hay que decidir quién es el mecenas y cuál es el refugio seguro, ¿vale? El mecenas digamos que te da una ventaja, tiene aquí una lista de mecenas, aquí a la derecha está Balin, Bilbo, Zirdan, Gandalf, Valla de Oro y Tomón Badil y bueno, alguno más, ¿vale? Y también hay que definir pues el refugio seguro, ¿vale? Que lo tenéis ahí, ¿vale? El refugio seguro, mirad la imagen, ¿vale? Bueno, que básicamente pues el lugar donde descansa la comunidad y todo eso, ¿vale? Esto es una cosa interesante porque al igual que ocurría en Aventuras en la Tierra Media, el descanso no funciona igual que en Daños en Quinta. Tú haces un descanso corto, recuperas la vida, haces un descanso largo, recuperas todo, etcétera. No, aquí no funciona igual porque si funcionase así, el viaje sería menos desafiante y los peligros serían menos acuciantes. Aquí tienes que descansar en un refugio seguro para que se den esas condiciones, ¿vale? Y bueno, luego tenemos aquí el capítulo de nuevas habilidades que también es nuevo. Hay unas nuevas habilidades que son acertijos, cazar, explorar, saber antiguo y viajar, ¿vale? Por cierto, hay una cosa que no lo he explicado, pero me parece que está en la página anterior, que hay una cosa que se llama el éxito mágico, ¿no está por aquí? Bueno, una cosa que es el éxito mágico, que básicamente es la página siguiente. Esa es la página siguiente, aquí está. El éxito mágico que hay algunas, digamos, aquí en este juego no es Daños and Dragons, ¿vale? La magia es escasa y tal, pero hay ciertas condiciones donde con un éxito mágico puedes tener un éxito automático en una prueba, ¿vale? Bueno, os decía que estas habilidades son especiales, ¿por qué? Porque en el anterior las habilidades pues eran distintas, había habilidades distintas. Y esto es algo que es muy relevante porque ya veréis ahora después las hablaré, ¿vale? Pero si queréis adaptar cosas de Aventuras en la Tierra Media a este Señor de los Soños de Juego de Roll, vais a ver que hay bastantes cambios, a pesar de que están los dos basados en quinta edición, como vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Bueno, tenemos aquí unas variantes de reglas adicionales, a ver, lo pongo así, que básicamente explica un poco las reglas de estorbo, que son de carga, te explica lo que os he dicho del descanso, te hablo un poquito por encima de recompensas, virtudes y de la sombra y la corrupción, porque es algo que después me habrá explicado más adelante en capítulos posteriores, ¿vale? Pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo de Aventureros. Este es el capítulo, pues, digamos, más extenso y el capítulo principal para crear personajes, ¿vale? Te explica un poquito, pues, vale, cómo crear, pues, una aventura, ¿no? Como podéis imaginar, empieza aquí y te viene un poco, pues, las reglillas de esta declaración de aventureros, ¿vale? Dice que tienes que, bueno, pues, en cada una de las culturas te explica un poco la descripción de cada cultura, sus nombres más comunes, racos culturales, los trasfondos, etc. Y esto es algo muy interesante, porque a partir de aquí tenemos las culturas que tienen, que tenemos igual, Anillo Único, Segunda Edición, pero que difieren de, obviamente, Anillo Único, Primera Edición y Aventuras en la Tierra Media. Tenemos a los elfos de Lindon, a los enanos del pueblo de Durin, a los hobbys de la comarca, a los hombres de Bardo, a los hombres de Bri y a los montrazos del norte. Pero es que antes teníamos, en el anterior, lo que teníamos era... Voy a ir pasando página para que veáis. A los enanos, por ejemplo. Voy a ir pasando la página para que veáis a los enanos en imagen, ¿vale? Bueno, en el anterior lo que teníamos es a los Beornidas, a los Dúnedain, a los elfos del Bosque Negro, a los enanos de la Montaña Solitaria, a los hobbys de la comarca, a los hombres de Bardo, a los hombres de Bri, hombres de Minas Tirith, hombres de las Tierras Ásperas, hombres del lago y los Quinetes de Roja. Había muchos más antes. ¿Por qué era así? Bueno, porque antes la ambientación de Anillo Único, Primera Edición y de Aventuras en la Tierra Media estaba ambientado en Robanion y ahora está ambientado en Eriador, al otro lado de las montañas nubladas, a nuestro lado, se podría decir, el lado de la comarca, ¿vale? Y esto hace que cambie. Pero hay más cambios de todo esto, especialmente lo que para mí me parece que es el cambio principal, más allá de que en lugar de hacer como han hecho en Anillo en Quinta, que cada uno distribuya sus puntos de habilidad, que no, que aquí cada uno tiene los suyos en función de la cultura que sea, más allá de eso es que cada una de las culturas tiene trasfondos específicos. Esto es algo que es totalmente transgresor con respecto a Aventuras en la Tierra Media, Primera Edición, porque ahí había unos trasfondos que tú, en función de... Da igual la raza, la cultura que fueses, pues hay unos trasfondos comunes un poco para todos, ¿no? Aquí hay trasfondos específicos para cada una de las culturas, ¿vale? Por ejemplo, Montalazo del Norte, pues pueden ser o caza de orcos, o conseguir consejos útiles, o conservación del saber, o noticias de lejos, o protección de la tierra, o vigilancia de la frontera. Cada uno tiene sus propios trasfondos, y es algo que obviamente varía muchísimo. Luego tenemos las ocupaciones. Ya sabéis que siempre hay que elegir, pues, hay que elegir la raza, que sería la cultura, luego el trasfondo, que sería lo que eras antes de ser aventurero, y en este caso lo que serían las clases, que son las ocupaciones. Y es otra cosa que ha cambiado. Ahora hay ocupaciones distintas. Como podéis ver ahí, ahí tenéis, las ocupaciones son Buscador de Tesoros, Campeón, Capitán, Erudito, Guardián y Mensajero. Bueno, pues en el anterior no eran esos. En el anterior estaba el Guerrero, el Trotamundos y el Vengador, que ahora no están, como podéis comprobar ahí, ¿vale? Y bueno, pues, esto no ha variado mucho. Más allá de una cosa que llamará mucho la atención a todos los que estéis viendo esto, que es que el Buscador de Tesoros, ¿veis que el máximo es nivel 10? Y dices, Jota, ¿solo el Buscador de Tesoros? No. Todas y cada una de las ocupaciones, su nivel máximo es 10. Y es una cosa que ahora, cuando lleguemos a la parte esa, lo voy a enseñar porque es súper curioso. Han capado el nivel máximo de este juego a nivel 10. Han hecho un Baldur's Gate 3. ¿Y eso por qué es así? Bueno, porque este juego, os lo he dicho mil y una vez, un montazo de veces, vaya, daños andrados en quinta edición, tiene un problema muy grande con los niveles de personaje a partir de nivel 10. Os lo he dicho muchas veces. Bueno, pues aquí se han dado cuenta que si querían mantener el tono de lo que es el juego y controlar pues lo que son las estadísticas, los combates contra los monstruos, que realmente no es lo más relevante en un juego ambientado en El Señor de los Anillos, pues han decidido, mira, pues dejamos el nivel máximo en 10 y fuera. Y ya está. ¿Y cómo arreglan esto? Bueno, Erudito lo tenéis por aquí. Erudito, porque tienes unas artes que las vais a ver ahora, que son especiales y demás. ¿Cómo han arreglado eso? Bueno, pues haciendo que se pueda seguir subiendo de nivel, pero cuando fueses a subir a nivel 11, en lugar de eso, ganes un rasgo que te da una subida, entre comillas, pero que tampoco es tan potente como una subida de nivel al uso, ¿vale? Es una cosa bastante curiosa, ¿vale? Las clases nuevas, por ejemplo, el mensajero, pues son clases específicas, pues, del tema de viajes, también tienen ataques furtivos, aunque en menos potencia que lo que es el buscado de tesoros, etc. Hay que decir una cosa, en esto, aunque en este juego, en todo este juego, como Venturas en la Tierra Media, tenían mucho cuidado para que el combate, las clases, las ocupaciones, no fuesen tan importantes. Aquí tenéis reglas si queréis más de una ocupación, aunque el nivel máximo sigue siendo 10, ¿vale? Aunque aquí no es tan importante la hora del combate como en otros juegos de Ains and Dragons, sí que es importante que todas y cada una de las clases siguen estando mínimamente enfocadas al combate. Aunque decir que el hecho de que hayan puesto nivel máximo 10 hace que, y esto lo veremos ahora en las conclusiones, sea bastante más manejable a la hora de acercarlo mucho más todavía al anillo único segunda edición o anillo único primera, si queréis, ¿vale? Bueno, aquí tenéis lo que os he dicho. Más allá del 10, esto sería por las reglillas, si se quieren hacer subidas adicionales. Pues se ganan esto. ¿Haces una subida nivel 11? Pues en lugar de eso, eliges uno de estos rasgos y fuera, ¿vale? Y vas como, entre comillas, subiendo de nivel, ¿vale? Y poco más. Eso es el tema de las ocupaciones. Ahora vamos al equipo. El equipo, una de las cosas que han hecho es que ahora, en lugar de hacer este cambio de monedas tan raro que había en la aventurase de la Tierra Media, que era uno de cobre, eran 10, 20... No, uno de plata eran 20 de cobre, cosas así raras. Y ahora ya el cambio es una de oro, es 10 de plata, y una de plata es 10 de cobre. La han vuelto a unificar, ¿vale? Han cambiado, obviamente, la economía del juego y han mantenido el tema de los niveles estos de... Los niveles de vida, ¿vale? De frugal, común, próspero y todo esto, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues aquí tenéis tablas de equipo y con sus costes. Otra cosa que ha variado, porque ahora ya el coste está más asemejado a lo que sería la economía de un juego, de daños de una cosa al uso, aunque obviamente las cosas, pues, están... El equipo es el equipo que te encontrarían normalmente en una ambientación de El Señor de los Amigos, ¿vale? Pasamos al capítulo de Recompensas y Virtudes, ¿vale? Este capítulo, pues, habla de lo que serían las recompensas, como pues yo aquí, las virtudes, ¿vale? ¿Qué son las recompensas? Bueno, pues las recompensas no son ni más ni menos que mejoras para el equipo que eligen los jugadores y que en plan, pues, van mejorando. Y dije, por ejemplo, pues le damos alarma que sea cruel o ajustada y tal, y que tengan una justificación, pues, obviamente, de ambientación, ¿vale? Y, ¿qué son las virtudes? Bueno, pues las virtudes son una especie como de talentos o dotes que dan mejoras a los jugadores y cambian un poquito las reglas, ¿vale? Hay mejoras de estas que son virtudes culturales o comunes, ¿vale? Hay un montón, como podéis imaginar, y hay, y obviamente todas las culturas suelen empezar con una cultural, pero hay formas de obtenerlas, especialmente a partir de esta subida de nivel 10, como he visto hace un momento, ¿vale? Así que nada, esto sería un poco, pues, este capítulo de mejoras de los objetos y de las virtudes de los personajes que le dan, pues, un poquito de lore a lo que es cada uno de los personajes y a los objetos mágicos, ¿vale? Vamos ahora a las dos fases, las dos grandes fases del juego, que es el capítulo primero de la fase de aventuras y luego iremos en la fase de la comunidad, ¿vale? Este capítulo, que es el capítulo 5, es igual, es igual que el capítulo 6 del Anillo Único 2ª edición, solo que no te describe el combate, ¿vale? Bueno, ¿y cómo? ¿Qué es lo que hay en este capítulo? Bueno, pues, obviamente, explica lo que se va haciendo en la fase de aventuras. No te describe el combate, es obvio que no te lo describe, porque esto está descrito o en la SRD o en el manual de años andragos que tendrás que tener para jugar a esto, ¿vale? Bueno, empieza con el concilio. El concilio, al contrario, que es muy parecido al Anillo Único 2ª edición, con su respectiva fase de presentación, la fase de ajuste de los éxitos requeridos, en lugar de las tiradas que en Anillo Único, pero muy parecido, y luego la de interacción y tal, ¿vale? Está más desarrollado y para mi gusto me gusta más, yo lo dije, que Anillo Único 1ª edición y que Aventuras en la Tierra Media, que se acercaba mucho a este Anillo Único 2ª edición, ¿vale? Luego tenemos el viaje. El viaje, bajo mi punto de vista, acertadísimo ha mantenido el estilo de Anillo Único 2ª edición. Esto es otra cosa que cambia mucho de Anillo Único 1ª edición y de Aventuras en la Tierra Media, porque ya sabéis lo que os he dicho siempre del viaje de Anillo Único 2ª edición. Los jugadores no tienen el mapa, lo que tienen es una... Te dicen, pues mira, el sitio donde vas hay un rumor de que hay unas ruinas que están... Pasado el bosque de los trolls que está un poco más adelante, porque antes había trolls ahí, y luego pasas y la colina del lobo, verás una torre abandonada, te irás a la derecha, encontrarás un camino de piedra, al lado del camino de piedra verás un molino abandonado, y si en el molino abandonado tomas para la izquierda, ahí te vas a encontrar el sitio. Bueno, pues los jugadores con estas indicaciones tendrán una cuadrícula de este estilo y tendrán que ir recorriendo un mapa, pues a saber, sin tener mapa ninguno, y rellenar ellos mismos sus propios mapas. Y esto, unido a estos acontecimientos de viaje, es lo que hace que los viajes aquí sean tan sumamente especiales y a mí personalmente me encantan cómo funcionan los viajes en este juego, ¿vale? Así que, bueno, pues hay que elegir los roles, hay que tener la necesidad de orientación con esta nueva habilidad de viajar, etcétera, ¿vale? La verdad es que está genial cómo funcionan los viajes en este Señor de los Anillos, que es igual, yo os digo, que Anillo Único Segunda Edición, ¿vale? Y luego pasamos al capítulo de fases de comunidad, ¿vale? Que este es igual que el capítulo 7 de Anillo Único Segunda Edición. De hecho, tiene las mismas empresas que Anillo Único Segunda Edición, porque aquí lo que defines es lo que haces en tu tiempo libre. Y tienes, pues eso, la fase de, primero establecer la duración de esta fase de comunidad, luego eliges el destino, la recuperación espiritual, y luego, que esto puede ser parte de la corrupción y todo esto, y gastar los puntos de comunidad, y luego elegir empresas, ¿vale? Aquí puedes incluso entrenar a tu heredero y esas cositas que son muy de un juego donde las eras y las partidas y las campañas pueden ser incluso de distintas generaciones. Es algo que marca mucho este capítulo, ¿vale? Y aquí las empresas, pues tenemos las mismas empresas que teníamos en Anillo Único Segunda Edición, ¿vale? Tampoco hay mucha diferencia, pero la verdad es que me gusta que se mantenga, porque me gusta mucho cómo han implementado esta fase de comunidad en la Segunda Edición, ¿vale? Y ya pasamos al capítulo del Maestro de Saber, ¿vale? Este capítulo, pues obviamente, es el capítulo de cómo dirigir. Un capítulo que, a ver, es cómo dirigir Daños a Dragón Quinta, no, sino básicamente, pues cómo ambientar y cómo hacer que una partida, aunque sea Daños a Dragón Quinta, pues la ambientes y la hagas en el Señor de los Anillos. Sobre todo por el tema del cano, ya sabéis que siempre es muy delicado en las partidas el cano de Señor de los Anillos en una ambientación tan decimonónica, y te pide que un poco, pues, cómo hacer, pues, aventurillas en la Tierra Media. Cómo aventurarse a la Tierra Media, bueno, cómo hacer las aventuras ahí, el por qué, el qué, el quién, etcétera. Tenemos una parte que te explica un poco, habla un poquito de los PNJs, y hay una PNJ de ejemplo de Bernabé Mantecona, el padre de Cebadilla, y ahí tenéis el padre, el padre, el abuelo, que era el padre. Y, bueno, la riqueza, que te explica un poquito, pues, la parte, obviamente, de cómo administrar los tesoros y las riquezas e incluso las reliquias, en plan objetos mágicos en este juego, ¿vale? Que son objetos maravillosos y extraordinarios, ¿vale? Que son, pues, objetos especiales y únicos y rarísimos que se van a encontrar en la ambientación, ¿vale? Esto me resulta muy curioso porque esta parte está en una parte distinta a cómo estaba en Anillo Único Segunda Edición. Aquí lo han metido, aquí, en el capítulo este. También es cierto porque el capítulo este está también del Anillo Único, que da muchas guías de cómo dirigir la regla de Anillo Único. Y aquí no hace falta estas guías porque, pues, ya tenemos lo que serían los manuales de Daño a Dragon Quinta Edición. Que esto no deja de ser Daño a Dragon Quinta Edición. Fijaros en la imagen de Gollum porque es súper guay. Bueno, pues, eso. Bueno, todo esto sería la parte de estos objetos maravillosos, ¿vale? Pasamos al capítulo de La Sombra, ¿vale? Este capítulo está guay porque este capítulo es especial porque en Anillo Único Segunda Edición no había capítulo de La Sombra. La Sombra estaba en el capítulo del Maestro del Saber, ¿vale? Y aquí sí que le han dado un capítulo especial a lo que sería La Sombra, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona La Sombra aquí, vale? Es muy parecido a Anillo Único Segunda Edición. También distinto a como era la aventura de la Tierra Media. Y eso lo haremos después de que tantas cosas distintas es algo que es muy transgresor. Tenemos puntos de sombra que se van acumulando. No pueden superar jamás los puntos de sabiduría, la puntuación de sabiduría del personaje. Y en función del nivel de estos puntos de sombra, pues, vamos a ganar dos estados. Desanimado y angustiado, ¿vale? Desanimado lo que haces es, en el momento que llegas a la mitad de tu puntuación de sabiduría, pues, básicamente, te quedas desanimado. Que siempre que saques uno o un dos es un fracaso automático y te da menos un punto de comodidad. Y luego, si llegas a tener tantos puntos de sombra como tu sabiduría, estás angustiado. Que tienes desventajas en todas las tiradas. Y tienes, y solo se quita teniendo un brote de locura. Y ahora vamos a eso porque, ¿veis ahí que viene locura? Bueno, tenemos aquí las fuentes de, básicamente, de corrupción. Las fuentes de corrupción son el pavor, la avaricia, las pechorías y la hechicería, ¿vale? Todas esas pueden ser fuentes de pavor y dan distintos puntos. De hecho, tenemos aquí que hablas de puntos de sombra que pueden dar, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, distintas locuras asociadas, sobre todo, está muy guay, a estas sendas, porque cada, digamos, caminado a locura está asociado a sendas con distintos niveles. Sí, muy parecido a cómo funcionaba en Aventuras de la Tierra Media. Pero, ojo, y punto de vista, está mejor resulto aquí, ¿vale? En este anillo único segunda edición. Y es algo que me ha gustado mucho porque se nota mucho, y esto es algo que hablaremos en la conclusión, se nota mucho la evolución y, sobre todo, el testeo que han tenido de muchos años de Aventuras de la Tierra Media para llegar aquí, ¿vale? Bueno, parte de adversarios. Esta parte, lo voy a enseñar así un poquito más rápido, porque, ¿qué tenemos aquí? Y, pues, penejotas, los penejotas de, por ejemplo, hombres malignos. Pues te vienen ahí unos cuantos penejotas de hombres malignos. El atracador, el jefe de rufianes, el todo de caminos. Lobos del yermo, pues, hombres lobo, o sea, huesos de Sauron y todo tipo de lobos terribles que se pueden encontrar en la ambientación. Capítulo de zona de muertos vivientes, ¿vale? Bueno, sección de muertos vivientes. Lo tenemos ahí, ¡eh! Esto de aquí me suena. Los Nazgul, bueno, es un tumulario, pero bueno. Orcos. Tenemos, por supuesto, varios orcos. Guarda espada de gran orcos. Arqueros, trasgos. Y aquí, pues, imágenes de estos orcos y trasgos. Algo que ya sonará, ¿verdad? Y yo único, pero bueno, yo lo pongo. Los trolls. Me niego a llamarle troles, ¿vale? Pues, los trolls, ¿vale? Yo sé que en español se les llama troles, pero me niego, ¿vale? Y esto está muy guay. Criatura sin nombre. Tenemos la sección para crear una criatura sin nombre. Y esto es algo que está guay porque se van, se van haciendo tablas y estas tablas te van diciendo, pues, cómo es la criatura. O puedes elegir tú el lugar de las tablas. Y pueden salir criaturas, ¿recordáis el pulpo este que había en las puertas de memoria, bajo el agua? Que no, no perturbes, no molestes el agua. Y luego salen los tentáculos y van a por Frodo y tal. Bueno, pues, puede salir hasta un bicho de ese estilo. Gargantuesco, que tiene valor de desafío 17. Y decir, jota, el nivel máximo no es 10 con valor de desafío 17. Sí, pero os he dicho que esto sigue siendo reglas de Daño a Dragón en quinta. Pero, aunque sea el nivel máximo 10, puede haber bichos muy tochos a los que los jugadores tengan muchos problemas para enfrentarse a ellos. Porque incluso Aragón y Legolas pueden tener problemas para enfrentarse a según qué enemigos, ¿vale? Bueno, y la sección de aquí del Ojo de Mordor, que esto no es ni más ni menos que una regla opcional. Que, por cierto, en Aventuras de la Tierra Media estaba incluido, pero no en el manual básico, sino estaba incluido. No recuerdo en qué manual. Era el de Rivendell o el de Aventuras de la Tierra Media y demás. Porque son reglas para el seguimiento que hace Sauron del grupo. Incluso hay unas reglas para que vaya mandando cada sesión, tengan que hacer una tirada para evitar el Ojo de Sauron, para intentar rebajar el nivel de Ojo de Sauron y que se produzca una caza contra ellos, ¿vale? Y esto viene un poco por aquí. Son reglas que no recomienda el propio juego, no recomienda usarlas al principio, pero que están ahí para usar, ¿vale? Y luego tenemos el capitulillo de El Mundo, ¿vale? El Mundo, que no es ni más ni menos que, pues, se habla especialmente de Eriador, ¿vale? Esto es la Tierra Media, pero especialmente al lado oeste de las montañas nubladas, porque es donde está centrada lo que es la ambientación de este El Señor de los Anillos y el juego de rol. Hay que decir que El Señor de los Anillos y el juego de rol está ambientado años después, unos años después, no muchos, pero unos años después que Anillo Único, Primera Edición. ¿Por qué? Porque Anillo Único, Primera Edición, está ambientado en una época de esperanza, cinco años después de la batalla de los cinco ejércitos. Algo que hacía que la gente, los pueblos libres, tuviese mucha esperanza y perspectivas de futuro muy buenas. Pero realmente no sabían que en ochenta años así iba a llegar la Guerra del Anillo, se iba a liar pardísima y que, pues, la sombra iba a ganar aún más poder. Y aquí empieza ya, y tenemos la cima de los vientos, por cierto, aquí tenemos lo que es ya la muestra de que la sombra está ganando cada vez más influencia y que el mundo de la Tierra Media, este Eriador, está cada vez, pues, más lleno de criaturas y de seres siniestros que hacen que los viajes sean cada vez más peligrosos y que las conversaciones y los susurros sean cada vez, las conversaciones oscuras y los susurros sean cada vez más habituales. Tablitas de, digamos, eventos que pueden pasarte si pasas por distintos lugares y, bueno, pues, localizaciones y demás. Es decir que estas tablas, por cierto, como, por ejemplo, estar aquí en agujeros de troles y cosas así, las tablas que tenemos en Aventuras de la Tierra Media se pueden usar, tenemos aquí un mapa de Lindo, se pueden usar en este juego también, pero habría que hacer una pequeña descripción, ¿vale? Bueno, ¿y qué nos queda? Lo que nos queda, lo que sería el apéndice, ¿vale? El apéndice que, básicamente, te habla, pues, de los mecenas y te vienen, pues, todos los mecenas, pues, escritos, en plan, por ejemplo, el primer mecenas es Balin, hijo de Funding. Pues, te viene la imagen de Balin, lo tenéis ahí, y, pues, tal un poquito, pues, de qué ofrece Balin y qué traería. Luego está por aquí, Vivo Bolsón, ¿vale? Tiene su cuadrito con el anillo, ahí está Vivo, es buena, eh, Vivo, ¿vale? Tenemos también a Cirda Capitra de Barcos, ¿vale? Que tenemos a Gandalf el Gris, a Gilrein la Bella, tenemos por aquí a Tom Bombadil y Vaya de Oro, que mola muchísimo. No enseña la imagen, ¿no? De Gandalf y de... ahí tenéis la imagen de Gandalf. No es mola, Bill. No voy a enseñar la imagen de Gandalf, pero bueno, esto, qué ignominia, ¿no? Y luego, pues, localizaciones. ¿Qué es esto de localizaciones? Esto es algo que en Anillo Único Segunda Edición han tomado un poco de fría liga, lo mismo que hicieron en Forbidden Lands. Las localizaciones en sí son como una especie de aventuras en un lugar concreto. Y te viene esta localización, que es la Estrella de la Niebla, que es una localización de ejemplo, para que los másters sepan cómo crear una localización en plan como aventura y usarlas en sus campañas. Eso está muy guay porque, ya os he dicho, el sistema de viaje tan desconocido, tú puedes poner una localización que te inventes en un sitio del mapa, que haya rumores y que lleve a los jugadores allí, y visitar esta localización, pues, sería una aventura per se. De hecho, a mí el sistema de aventuras y localizaciones, como hace Forbidden Lands, me parece que es muy brillante y me parece genial que lo hayan exportado a Anillo Único Segunda Edición, lo de Free League, y ahora a lo que sería este Señor de los Anillos del Juego. Tenemos aquí el índice alfabético y ahí tenéis la hoja de personaje. La hoja de personaje, que bajo mi punto de vista es brutal, muchísimo más elegante, que la aventura sea la Tierra Media, es decirlo. Y me gusta que sea, yo reconozco que la hoja de personaje casi no me mola mucho, que el anillo único, ¿sabéis que es así? Pues esta es así, ¿vale? Y veis pues todas las cositas, las habilidades nuevas y todo lo demás. Por detrás tenemos la típica parte de la hoja de personaje para llenar la ambientación, ¿vale? Que lo tenéis. Y luego tenemos aquí la parte esta, al revés, la hoja para rellenar los viajes con los hexágonos y los distintos roles de los viajes y tal, ¿vale? La ruta de viaje, esto se le va dando a los jugadores y van rellenando y van haciendo sus propios mapas. ¿Qué tenemos aquí? La OGL, parece mentira pero sigue por ahí la OGL y ya, pues el final del libro, ya hemos visto todo el interior de este Señor de los Anillos, el juego errado. Os voy a decir ahora mis conclusiones, lo dejo por aquí y voy a leeros mis conclusiones. Bueno, lo primero es un juego, un juego de rol, un libro de tapa dura, cartoné, papel satinado a todo color. A todo color, aunque ya habéis visto que en los capítulos predomina el rojo, el color rojo con este fondo pergaminado, aunque al principio de cada capítulo algunas imágenes son a color, pero ya veis que algunas imágenes son a cartoncilla, ¿vale? Tiene 230 páginas y el PDF no está incluido, está en drive-thru. Y es decir, hay una cosa que no sé si habéis visto o os recordáis. El Anillo Único tiene un marca páginas de tela y este Señor de los Anillos no lo tiene, ¿vale? Esto. Y este Señor de los Anillos no tiene marca páginas de tela, ¿vale? O sea, que en ese sentido me gusta más que tenga marca páginas que no tenga, ¿vale? Luego, el arte. El arte es el mismo. Era el mismo de Anillo Único Segunda Edición. El único que cambia es la portada, ¿vale? Ya veis que las portadas son distintas. El arte es el mismo. La portada es de Antonio de Luca, por cierto, esta portada. Y hablamos otro día de las portadas y del arte de Anillo Único de todos los juegos de rol, pero especialmente hablamos mucho de Anillo Único Segunda Edición. En el programa que hicimos lo hizo un mago de gran torneo de portadas de rol. Os invito a que os paséis, ¿vale? Luego, tengo aquí puesto. Bueno, adapta el Anillo Único Segunda Edición a Anillos Andragón Quinta, pero es menos continuista con Aventuras en la Tierra Media. ¿Y por qué digo que es menos continuista? Yo sé algo que me ha flipado. Yo pensaba, sinceramente, al igual que Anillo Único Segunda Edición, es súper continuista con Anillo Único Primera, salvo pues las cositas nuevas como los viajes, el tema de las audiencias y tal. Pero aquí ha sido súper continuista este juego con Anillo Único. Es muy continuista con Anillo Único Segunda Edición, pero poquísimo, de hecho, cambia muchísimo con Aventuras en la Tierra Media. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que todo lo que han podido adaptar de aquí a aquí lo han mantenido. Pero lo que se podía adaptar de Aventuras en la Tierra Media a aquí, casi nada. Incluso han cambiado el tema de los trasfondos, que ahora son trasfondos para cada cultura. Han cambiado el hecho de que tú cogías y tenías tus ocupaciones y que son distintas ocupaciones. Han cambiado... ¿Qué más que os tengo por aquí apuntadas? El tema de la sombra, ¿vale? Han cambiado los viajes que sí que han heredado de Anillo Único. Han cambiado lo de las audiencias. Han cambiado todo. Y, de hecho, es rarísimo porque incluso da la sensación, aunque ambas ocupaciones, todas las ocupaciones en Daños a Dragos están orientadas al combate, es así, ya sabéis que en Daños a Dragos de base es una cosa bastante curiosa, pero tú cuando coges un juego y le adaptas a Daños a Dragos a ese juego, a esa ambientación, tienes que tener en cuenta que las subidas de nivel son escaladas de poder en el combate de los personajes, es que siempre es así, ¿vale? Bueno, pues incluso aquí han optado por capar el nivel y yo tengo la sensación de que ni siquiera la escalada de poder es tan bestia y se convierte y se acerca mucho más al tono de Señor de los Anillos. Y es algo que es muy trasgresor, porque yo pensaba que iba a ser muy continuista y no lo es para nada, ¿vale? ¿Se puede usar entonces los libros de aventuras en la Tierra Media en este nuevo juego? Señor de los Anillos es un juego de rol. Pues tengo aquí puesto sí y no. Y ahora os explico qué quiere decir esto, ¿vale? Quiere decir que los personajes, los penejotas y los monstruos, sí. De hecho, he de decir que los penejotas, bueno, los penejotas, los monstruos de la Tierra Media salen en este, en el libro El Maestro del Saber, ¿vale? Pero aquí te salen, pues aquí ya, ¿vale? Porque aquí ya sabéis que en la Tierra Media está dividido en dos libros, ¿vale? Aquí no, aquí tienes todo. Pero los monstruos incluso, los que son iguales, los han cambiado las estadísticas, se han cambiado a lo mejor algún valor de desafío y tal. No han cambiado mucho, pero han cambiado. Pero tú los monstruos que tienes aquí, en la primera edición se pueden usar aquí. ¿Por qué? Porque incluso aunque tengan monstruos altos y los personajes les suban más de nivel 10, sigue estando el desafío bastante parecido. Así que los monstruos los puede usar. Luego, los penejotas igual, ¿vale? Luego, las habilidades y los CDs están cambiadas parcialmente. Tienes algunos, por ejemplo, algunos saberes y cosas así que no estaban aquí. O sea, que estaban aquí y aquí no están y viceversa, ¿vale? Pero realmente los CDs, como tampoco escalan tan al tanto en Daños a la Unquinta, se pueden seguir usando. Y los viajes son distintos totalmente, pero las tablas de este juego, yo creo que se pueden exportar bastante fácil aquí, sobre todo las tablas de acontecimiento, ¿vale? Así que no veo tanto cambio en ese sentido, aunque sí que haya cambiado. Lo que pasa es que la ambientación de aquí a aquí se ha vuelto mucho más sombría. Hay que pensar que han pasado muchos años y ahora estamos aquí en un momento en que el optimismo que había en las aventuras de la Tierra Mía, la primera edición, pues ya no está, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se puede jugar la campaña del bosque negro? Pues sí, se puede. Pero lo más difícil, yo creo, es el tema de adaptar las culturas. Me consta que las culturas de Anillo Único, segunda edición, están adaptadas en un suplemento que hay rolando por ahí, que fue para los mecenas de la campaña en inglés original y por eso David no lo ha traducido todavía. Yo imagino que esa conversión de las culturas de Anillo Único, primera edición, de Aventuras de la Tierra Mía, primera edición, a Señoras dos Anillos, el juego de rol, ya estarán por ahí, imagino, o si no, estarán al caer. Pero hay que tener en cuenta que la conversión es más complicada de aquí a aquí que de Anillo Único, primera edición a este. ¿Por qué? Porque ahora no solo hay que hacer la conversión de las estadísticas, sino que hay que añadir nuevos trasfondos a cada una de las culturas, son muchos. Porque cada cultura tiene sus trasfondos específicos. Así que no creo que sea tan sencillo. Pero quitando ese detalle de las culturas, yo creo que es bastante fácil seguir jugando la campaña del bosque negro más o menos como está, solo teniendo en cuenta, eso sí, la parte de los viajes, que bajo mi punto de vista es esencial. Ahora vamos a la pregunta B. ¿Qué juego pillar entonces? Si no tenemos ninguno de los dos, ¿qué juego pillar? ¿O Anillo Único, segunda edición, o el Señoras dos Anillos, el juego de rol? Bueno, es una duda potente, ¿vale? Y ahora voy a responder yo. Bueno, bajo mi punto de vista, Anillo Único, segunda edición, mejora el punto débil de la primera edición, que era el combate. Y es lo que hacía que para mí no hubiese discusión entre este y la primera edición. Pero lo ha mejorado. ¿Qué pasa? Que este, ahora, el punto débil que tenía, que era Daniel Sandragos, y que al final tú tienes un personaje nivel 15, y eso no le sentía Señoras dos Anillos, porque era un personaje mucho más poderoso, los arcos ya no le podían problemas y tal, se ha acabado. Tú eres de nivel 10 aquí, Máximo, y un personaje de nivel 10, o sea, seguro que un grupo de arcos numerosos le da problemas en Daños Sandragos. Por lo tanto, por cómo está construido el sistema, por lo tanto ahora, incluso siendo a nivel máximo, en el juego nuevo, te vas a sentir en peligro en muchas situaciones, aunque sean enemigos bajos. Eso quiere decir que este juego se asemeja mucho más al tono de Señoras dos Anillos de lo que se asemejaba a este. Por lo tanto, los dos han solucionado sus puntos débiles y se han acercado a lo positivo. Es muy difícil decidir. Es muy difícil decidir. Te lo he puesto en un nivel de menor importancia. Entonces, ¿qué es lo que haría yo si tuviese que elegir? Pues, no lo sé. Depende de... Te lo he puesto. Dependería, en mi caso, de la comodidad. Yo, por ejemplo, estoy muy cómodo dirigiendo Daños en Dragon Quinta. Por lo tanto, muy probablemente elegiría este. Pero, si no fuese de ninguno de los dos y quiese dirigir un juego más purista, quizá tiraría por este. Es muy difícil de elegir. Tenéis que decidir vosotros, ¿vale? Yo, incluso yo, que soy, que sois un jugón empedernido de Daños en Dragon Quinta edición, he jugado muchísimo Daños en Dragon Quinta, lo tendría muy difícil en este caso. Al igual que en Primera Edición lo tenía clarísimo que tiraría siempre por Aventuras de la Tierra Media, aquí no lo tengo tan claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, básicamente, probar mucho a ambos. Algo que no ha ocurrido, obviamente, jugar muchas partidas de ambos y ahí decidirme. Pero no estoy en el caso todavía, ¿vale? Sea como sea, y ya como conclusión, estamos en la edad de oro para jugar a juegos de rol en la Tierra Media. Para mí, ya sabéis que Merp fue mi primer juego de rol, le tengo mucho cariño, pero para mí Merp no era Señor de los Anillos. Tenía muchas cosas que le hacía alejarse del Señor de los Anillos. Koda, no pude jugar, lo leí, y no me gustaba mucho. Fue el segundo juego de rol del Señor de los Anillos que fue por el año 2000 coincidiendo con las pelis. Y el anillo único para mí era perfecto. Para mí era perfecto. Aventuras de la Tierra Media, el anillo único, ese pack, era el juego perfecto. Bueno, pues estos se los han mejorado. Para mí estos dos han mejorado a esos. obviamente no por mucho, pero sí que los han mejorado. ¿Por qué? Porque aquellos se los hallaran muy buenos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que si queremos jugar en la ambientación del Señor de los Anillos, incluso no en estas épocas, estos juegos son increíbles y perfectos. Y es, ya como conclusión, pues ya sea este Señor de los Anillos de aquí, el juego de rol, o Anillo Único, segunda edición, son ultra recomendadísimos y son juegos que son especiales y únicos como el propio anillo, ¿vale? Y esa es mi conclusión de este Señor de los Anillos del juego de rol. Voy a leer vuestros comentarios. Comenta Lord Pelayo qué suerte que hoy reseñas este. Pues nada, Lord Pelayo me alegra mucho a que te guste. Buenas a todos. Vicente, ¿qué tal? Yo si tuviera Zorin, Escudo de Roble, me lo pillo, o Aragón por pedir. Bueno, te puedes hacer personajes de ese estilo. Patri, no hay, no hay, límites la imaginación. Acabo de llegar porque a medias me he enterado pero ya hace poco de Anillo Único porque este lo descarté pero por el sistema. ¿Cuál es mejor para esta ambientación? Mira, acabo de responder, Vicente, es difícil decidir, Anillo Único, segunda edición, si eliges Anillo Único, segunda edición, no te has equivocado, pero es que si eliges este tampoco. Los dos han hecho mucho para acercarse a lo que es la ambientación. Ahora con ese un chaval por esta época, es la única como poco. Antes de entrenar, heredero habrá que engendrarla uno, no, vamos, digo yo, joder, David. The Watcher in the Water. Sí, bueno, lo hice por el monstruo que estaba en la puerta de memoria. Entrer a la Tierra Médica, señor Anillo, ya he respondido. Entre este y entrarse a la Tierra Médica, me quedo con este. Este se acerca muchísimo más, los viajes están mejor, se acerca mucho más a lo que es la ambientación. Este, obviamente, el tema de campeón de nivel me parece que está aún mejor y, de hecho, la forma de hacer aventuras de la Tierra Médica me parece mejor. Así que, en este caso, sí que no hay duda, tiraría por este. Tengo todos los manuales de Aventuras de la Tierra Media, en mi caso, Pillarán y Único 2ª edición o el nuevo Cielo de Anillos 5ª. Pues mira, Lor Pelayo, creo que en tu caso tiraría para este. ¿Por qué? Porque puedes usar todos los monstruos y todas las CD y las dificultades al vuelo. Y claro, eso hace que en ese caso, entre los dos, pues, obviamente, este mejor. Porque todo lo que sacan aquí lo van a sacar aquí. Así que, al final, pues, en este caso, este es el caso. Y Mert es el Pulp Señor de los Anillos. Sí, el Pulp y otras cosas, ¿vale? Bueno, y hasta aquí todos vuestros comentarios. Voy a despedirme. Ya sabéis que me despido de los que estáis viendo el vídeo en YouTube, pero no de los que estáis en directo, porque voy a seguir después de la despedida. Y espero que os haya gustado esta reseña de este Señor de los Anillos de Juego de Roll. Es un juego que esperaba mucho y me ha dado incluso un poquito más de lo esperado. No mucho más, porque ya estaba mi perspectiva muy alta, pero un poquito más me la ha dado, porque, sobre todo, el tema del capeo de nivel y la cercanía de lo que es coger daños en dragón quinta y pulirlo para acercarlo mucho más al tono del Señor de los Anillos me ha parecido una auténtica brillante. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos a todos. Espero que os haya gustado. Recordad que tenemos nueva tienda palocinadora que es Jugamos Una, que os suscribéis con el enlace aquí debajo. Os dan un 5% de descuento en vuestra primera compra y podéis comprar cualquiera de estos juegos que veis aquí detrás por un 5% y nos ayudáis un montón. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!